Que me estoy tan feliz Porque es lo que es de que te conocí Y sin ti ni dos besos que te di Y es todo lo que me queda de tu amor Solo dos cosas y recuerdos Y sin ti ni dos besos que te di Y sin ti ni dos besos que te di Desde New York City, DJ Extremo Y sin ti ni dos besos que te di